hola muy buena gente qué tal estamos hoy os voy a enseñar un truquito de cómo conseguir bastante dinero plata en este caso en assassin creed valhalla es tan sencillo como nos viajamos al norte del mapa del todo al yorkshire a una pequeña laguna que hay por aquí vale y estará plagada de peces ni especies pero si lo que queremos es plata es muy sencillo mira usamos la visión de odin y veis la cantidad de peces que hay os equipáis una lanza vale y nos vamos a la parte donde hagamos pie vamos buscando los peces y veis mira de una pasada hemos matado 45 veces mira 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 la cantidad de peces que vamos recogiendo os entretenen un poquito tampoco no es tedioso la verdad vamos limpiando un poquitín vamos limpiando un poquito ya sabéis que también hay unos retos de la pesca vale que tengo que añadir que podéis entregarlo pueden dar runas si nos convienen también las podéis vender pero básicamente esto vamos pescando los peces con la lanza mira 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 qué cantidad de peces hay aquí vale vamos cogiendo con la lanza vamos farmeando los y después iremos a entregarlo vale os voy a enseñar otra zona vale os podríais entretener aquí todo el tiempo que queráis bueno y otra zona donde podremos también farmear los es en not way en la zona de anglia oriental justo a partir del puente este hacia la derecha aquí haremos pie y ya veréis miraréis la cantidad de peces que tenemos por aquí vale vamos a repetir de un lanzazo hemos matado tres aunque parezca que hemos cogido nada más un pez realmente hemos despojado más vale no os preocupéis también podéis probar a equipar los dos lanzas y será un poquito más rápido pero vamos que sencillamente es ir buscando los peces matando tendréis que entretener un poco pero mira 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 los peces sencillamente después esto lo vendemos lo que y nada y venderlo os voy a enseñar una muestra del precio que nos dan por ello y una vez que tengamos todo para vender ya estáis viendo la cantidad de plata que nos dan por ello es una maravilla la cantidad de plata que obtenemos por todos mira 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 qué maravilla algunos nos darán más otros no nos darán menos pero es una forma rápida de conseguir plata ya veis m que puedes estar el tiempo que necesites y la verdad yo creo que es uno de los métodos más rápidos para conseguir plata hay otros ya investigaré pero por ahora mira este ni tan mal hemos conseguido en una chispa casi mil de plata espero que os haya servido ya sabéis que seguiremos subiendo guías y nada dejar un like suscribirse todavía no lo estáis hechos y nos vemos en la siguiente hasta otra nos vemos en la próxima